Hola amigos de nuestras redes sociales, a continuación presentamos el resumen vespertino del periódico El Día, los hechos más importantes hasta este momento. El presidente del Colegio Médico se muestra a favor del diálogo para suspender paro a las ARS. Asaltantes matan mujer embarazada en los huaricanos. En otras informaciones, en la Operación 13 el Ministerio Público inicia lectura de acusación contra Dicente y Compartes. El Ministerio Público inició la lectura de la acusación contra el ex administrador de la Lotería Luis Dicente y demás imputados en la Operación 13, quienes están acusados de cometer irregularidad en un sorteo celebrado el 1 de mayo del año pasado. Además, República Dominicana exporta primer contenedor de carne de res a Estados Unidos. El vocero del PLD en el Senado dice que es provocación que el gobierno procure que sea aprobado un nuevo préstamo por más de 140 millones de dólares. En las globales, violencia y corrupción marcan retroceso de derechos humanos en Centroamérica y el Caribe. En espectáculos, Don Omar comenzará en 2023 una nueva faceta como productor de contenido. Amplíe estas y otras informaciones en nuestro portal eldia.com.do y síganos en nuestras redes sociales en Instagram y Twitter como arrobeldia-debajoteo y en Facebook Periódico El Día. Estuvo con ustedes Katherine Espino. Somos Periódico El Día. Cada día mejor. ¡Gracias!